Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 12 de noviembre. Hoy celebramos a San Josafat. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, Lo que sucedió en tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arco. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Encontré hace unos días a una señora atribulada. Se había esforzado por hacer unos pequeños pero vistosos arreglos a la casa para que no pareciera tan descuidada. Un adorno por aquí, un detalle por allá, unas flores para que alegraran un poco el ambiente. Sin embargo, al regresar su esposo, cansado y preocupado, apenas dijo unas cuantas palabras, tomó su café y se encerró en su cuarto. No se dio cuenta de todos los cambios. Hoy, al escuchar las lecturas de este día, me parece que nosotros hacemos lo mismo. Estamos tan apurados por el trabajo, por los quehaceres, por nuestros problemas que no podemos ver más allá. Cristo se los recuerda a los hombres de su tiempo y nos los recuerda a nosotros mismos, haciéndoles ver que lo mismo sucedía en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Hombres comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían y no se dieron cuenta cuando llegaba el Día del Señor. Estamos tan abrumados de trabajo y de preocupaciones que podemos descuidar lo más importante. No tenemos tiempo para mirar y descubrir esos pequeños detalles que son lo más importante de la vida. El amor a la familia, la relación con los demás, el amor de Dios. Estamos tan ocupados que pareciera que tenemos una venda en los ojos. Hoy, Cristo nos invita a que abramos los ojos y descubramos que el Día del Señor se acerca. No para angustiarnos, sino para descubrir el gran amor que Dios nos tiene. Ya la primera lectura, tomada del Libro de la Sabiduría, nos narra cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero los hombres no siempre han sido capaces de leer lo que cuenta la creación. Haciéndonos descubrir la belleza de la creación, nos invita a considerar la grandeza y el poder de Dios En la creación, Dios ha dejado la huella de su amor para que todos los pueblos puedan encontrarlo. Sin embargo, no siempre los hombres le reconocieron. No lo han encontrado. Se han equivocado dejándose seducir por las apariencias y por la belleza de las cosas. Hoy, hagamos un momento de reflexión. Miremos la vida que estamos llevando, descubramos el amor de Dios hacia nosotros, y reflexionemos si estamos nosotros preparados para la venida del Hijo del Hombre. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.